Bienvenidos a esta cartelera cultural del Sol de Cuernavaca, te mostraremos los eventos culturales de los días 2, 3 y 4 de agosto. Yo soy Adriana Belmontes, acompáñame. Para este viernes 12 de agosto, la Casa de la Cultura de Ocotepec te invita a la obra de teatro La Navi a las 12 horas, entrada libre. Augusto Bracho en La Maga Café. Mujeres a Escena por la Paz en el Centro Cultural Ataraxia. Tributo a José José con Quique Márquez en Arte y Café Tostana. Y para el sábado 3 de agosto, concurso de Outfit, exposición artística y mercado de arte en Los Chocolates. Balcián en concierto en La Tallera. Gaby Vega y Los Nubecinos en el Centro Cultural Pedro López Elías. Concierto acústico con Eric Salgado en Arte y Café Toscana. Y por último, para este domingo 4 de agosto, Flora Nociva en el Paraíso del Café. Lectura de cuento fantástico Mirar al Abismo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Y taller ecológico Ecotepec a las 12 horas en la Casa de la Cultura de Ocotepec. Y no te olvides escribirnos al correo tuopinión arrobaelsoldecuernavaca.com.mx. En cámaras y postproducción, Anayeli Lagunas. Yo soy Adriana Belmontes. Hasta la próxima.